¡Suscríbete! 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 Llámame, cuando me necesites Pero llámame, que no te cuesta nada Pero llámame, conéctate ¡Alo! ¡Hello! Y si me te cae yo me robo el show, yes Quiero que sepas que te soy sincero Si yo pudiera te apagar un lucero Y si la luna pudiera regalarte y de nuevo besarte Si cambia mi suerte, sería como bendición del cielo Sería como derrotar un vuelo Por adorarte y acariciarte Lo diera todo, comencemos de cero Esto se lo dedico a todas las latinas del mundo Candyman, original Cantándole al amor Este Manicomio Records Con Joanne Star y Kiki Pro ¡Kiki Pro! ¡Oh, yeah! ¡Dale! Que Dios bendiga al amor Bailamos suave, suavecito, bebé ¡Aguá! ¡Un, dos, tres, dale! Pido un aplauso en homenaje al amor Porque el amor no muere si es correspondido Él forma parte del universo Y el encargado de flechal de escupido Llámame cuando me necesitas Llámame cuando me necesites Pero llámame que no te cuesta nada Pero llámame, conéctate ¡Alo, hello! ¡Alo, hello! Y si me te cae yo me loco el show ¡Original! For you, my love Y no frenes más tu corazón, bebé Mi número sigue siendo el mismo Cuando te sientas sola Y decidas llamarme Ahí estaré ¡Jaja! ¡Un, dos, tres, dale! Pido un aplauso en homenaje al amor Porque el amor no muere si es correspondido Él forma parte del universo Y el encargado de flechal de escupido Pido un aplauso en homenaje al amor Porque el amor no muere si es correspondido Él forma parte del universo Y el encargado de flechal de escupido